¡Adiós! Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, aunque tenga que ir mi amor Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame y no llores por favor. Te llego en mi corazón y cerca me tendrás, yo soltando te encantaré, soñando regresar. Recuérdame, aunque tenga que mirar, recuérdame, sin mi guitarra odies llorar. Que yo tanto triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estén. Recuérdame. ¡Qué hermosura! Todos tenemos alguien por quien llorar, todos tenemos alguien por quien agradecer, todos tenemos alguien a quien honrar con nuestra voz, con nuestra sensibilidad. Y por eso el día de hoy hemos preparado un programa para ti, para tu corazón, para tus emociones, para que conectes con aquello que te desgarra el corazón muchas veces, pero también te saca una sonrisa. Aquella persona que en algún momento te saca una lágrima, pero por la cual vives el día de hoy, por la cual te levantas cada mañana y por todos ellos el día de hoy vamos a hacer un gran programa. Así es, Alex. Estamos muy emocionados, tocados del corazón. Es un programa muy emotivo. Evidentemente celebramos la muerte como buenos mexicanos, pero pues es difícil. Sabemos que es un proceso, es un duelo el que hay que vivir para dejar ir a nuestros seres queridos. Y cuesta mucho trabajo, pero hoy es un día para honrarlos con muchísima alegría. Y cada una de las notas y canciones que tenemos para todos ustedes y para los que están en el cielo son maravillosas y con un mensaje muy especial. Exactamente, porque este programa es un programa de alegría, de felicidad, de llenarnos el corazón con todo eso que estas personas que hoy extrañamos nos dieron y nos regalaron mientras estuvieron con nosotros. Por eso los recordamos, por eso los honramos y por eso este programa es para ustedes. Comenzamos la nota de oro. Recordemos que tenemos nominados a Jessica Bullman, Taizia, Tyron y Olga. Respiro por todo y por todo. Este día las presentaciones tendrán temas dedicados justo a lo que platicaban mis compañeros, a nuestros seres queridos. Así es, estamos en la semifinal. Ahora sí que las personas que están aquí el día de hoy es porque tú lo decidiste, porque tú votaste a través de la aplicación de Azteca en vivo y ellos merecen estar aquí, Elia. Este día tenemos una invitada de lujo. Sí, señores. Ella es la maestra Rocío Banquez. ¡Aplausos! ¡Bienvenida, maestra! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Me obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estaré mirándolos. Amor eterno, inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Yo he sufrido tanto por tu adiós, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. finalistas, esta canción tan hermosa del ídolo de ídolos Juan Gabriel que menciona el hermosísimo pueblo de Acapulco, el hermosísimo puerto, Acapulco estamos contigo, Acapulco somos todos y el día de hoy vamos a honrarlos con este maravilloso recuento de grandes canciones por esos seres que tanto amamos y vamos a este primer recuento de los ensayos de esta semana donde Tayron, Taísia, Jess y Olga disfrutaron de los ensayos. Han sido todos unos profesionales y lo han demostrado durante sus preparaciones y para muestra un botón, chequen. Brindo por la muerte, hoy brindo por la vida. Todo ha sido tan poco predecible que no sabemos qué vaya a pasar, cualquiera se puede ir, eso es una realidad. Me tiene sorprendido. Yo he avanzado mucho, no tengo la experiencia que ellos tienen pero tengo el compromiso como que no me pareció justo un poco el comentario del chiquen, no me esperaba hoy estar nominado y me dolió porque no vi valorado el esfuerzo, si va a ser mi última presentación, va a ser una muy buena presentación. Es una mezcla que me agarre el alma. Lo de la sentencia no me sorprendió la verdad, ya lo veía venir. Los destrampados organizaron todo esto para llegar a la final quitando a todos los que si cantamos y le echamos ganas en todas nuestras presentaciones. No me digas, por favor. Híjole, mi yes, nos hiciste temblar con eso, autonominada. Yo no tengo miedo, yo no sé qué vaya a pasar en la semifinal. Estoy muy contenta con lo que he logrado, yo he venido a divertirme y a demostrarme a mí de lo que estoy capaz. Me están dando demasiado foco. Creo que yo soy una de las participantes que más estudia, que más se dedica y que también ha sido más versátil. Hoy las votaciones continúan abiertas para que ustedes decidan quién es la persona que tendrá que abandonar, que cantará por última ocasión en la nota de oro. Taysia, Tyron, Jessica Bullman, Olga, están todas y todos en sus manos. Y ahora una emotiva canción para recordar a quienes ya no están y que la puertorriqueña la gran Cani García escribió en honor a su padre, Nat. Es el tema Confieso y lo canta ella, Taysia. Ahí miré tu foto en la nevera, de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonríe al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, hoy, como cada tarde te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien. A veces uno sufre más por lo que imagina, ¿verdad mi Alex? Creo que aprovechar a todas las personas que tenemos a nuestro lado. Esta canción me llega al corazón de Cani García. Qué grande Cani García y Luis increíble. Taísia, ¿qué les pareció a nuestros jueces? Quiero escucharlos. Adelante maestros. La maestra Rocío me estaba diciendo recién cómo Taísia de verdad redondea la interpretación. A mí me gustaría cederle la palabra a esta gran maestra. Sí. Que es un honor que nos acompañes maestra. Qué hermoso lo que hiciste. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de regresar a mi programa favorito. Y la verdad, la verdad, Taísia, no te tengo que decir absolutamente nada. O sea, interpretas, me enchinaste la piel, colocas maravillosamente bien, lo sientes, estás en lo que debes de estar y tu voz fluye, que es un ángel lo que canta. Te felicito de todo corazón. Muchas gracias. Imagínate lo que te están diciendo, amiga. O sea, tú ya puedes casi, casi dejar el mundo con estos comentarios porque eres bárbara. La verdad que te lo diga la maestra es en verdad un honor, ¿eh? Esto no a cualquiera le sucede. ¿Algo que quieres agregar? Pues, no, le agradezco muchísimo por sus comentarios. Es muy importante para mí que alguien como usted con una trayectoria tan grande me diga estas cosas. La verdad, me anima mucho y muchas gracias. Gracias a ti. Eso es pura motivación. Palabras que son motor para seguir adelante, Taísia. Felicidades. Y del otro lado, Chiquen. Natalia, ¿qué opinan? ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble, ¿no? Espectacular. 10 de 10. Bueno, vamos rapidito a un corte, muchachos, y regresamos con mucho más, querida Nat. Pero tú en tu casa no te mueves de tu asiento porque esto se pone realmente increíble. Eso es, la nota de oro de Venga la Alegría. ¡Fin de semana! Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos disfrutando lo que es la semifinal. Pareciera como si fuera ayer, el primer día que iniciamos la nota de oro, Esme. Y hoy, saber que tenemos a estos grandes participantes, estos grandes exponentes. Así es, que además lo han dado todo. Ustedes han sido testigos, se han enfrentado entre ellos, las nominaciones han sido todo un tema. Y grandes jueces que nos han acompañado a lo largo de esta aventura. Un programa muy emotivo el día de hoy. Cada participante tiene un gran corazón, mucha interpretación y mucho talento y una historia que contar. Y este día, cabe recordar que un participante abandonará la competencia, Alex. No queremos que se vayan, todos son buenísimos. Así es, cada uno de ellos tiene muchísimo por ofrecer. ¿Pero qué tienen que opinar al respecto, querida Nat Chicken? Seguimos en la nota de oro y la siguiente canción nos habla de lo que realmente importa en la vida. Y sin duda es la gente que amamos y que nos ama, los que están y los que se fueron. Levantemos las copas para celebrarlos. Esta canción se llama Brindo de nuestro querido amigo Mario Bautista, que sabemos que nos está viendo. Gracias, querida. Brindamos. Por ti, Mario. Así que, Olga, Mariana, Mafud, con esta canción de Mario Bautista. Gracias. Hoy voy a beber, porque la persona que soy hoy en día es mejor que ayer. Porque el amor que me hizo más daño me hizo entender. Si vas a hacer algo malo, pues hazlo bien. Hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia. Porque no hay cura que no venga de una herida, ni problema que no tenga una salida. Hoy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes, pero que están en nuestra mente para siempre. Oh, para siempre. Porque no hay cura que no venga de una herida, ni problema que no tenga una salida. Hoy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes, pero que están en nuestra mente para siempre. Oh, para siempre. Hoy brindo por la vida. Bueno, sí, yo nos quería pasar la bolita, pero no puede ser maestra. Me quiere la verdad, la bolita a mí siempre. Está aquí invitada, claro, por favor. La maestra le estaba dando cátedra recién. Sí. Le estaba diciendo algo bien importante a Olga, que siempre está abierta para trabajar. Entonces, maestra, esto que le estabas diciendo es un valor importantísimo para nosotros. Me encanta, me encanta, me encanta, Olga, que tú cómo te has superado. Yo tuve la fortuna de estar aquí cuando la otra temporada que tú estuviste. Y la verdad, te has superado muchísimo. Aquí como que traste muy nerviosa. Sí. Le fallaste al principio, pero en el coro la agarraste muy bien. También tienes notas que las colocas padrísimas, altas, por ella, y las haces en media voz, que son como terciopelo. Seguirle, seguirle. Te has superado, padrísimo, se lo dije al maestro Manu, se lo dije aquí a mis adorados, que cómo te has superado y te felicito. Y gracias por escucharme. Yo no soy maestra, sino que yo doy los consejos que a mí me han servido dentro de un escenario. Cuando canto ronca, cuando te pasa algo en el escenario que no tienes un buen... Pues tratas de colocar la voz, buscarle por dónde, y pues trate de darte ese consejo. Espero que te sirva. Ay, te queremos. Te queremos. Estás muy conmovida. Te queremos, Rocío. Estás muy conmovida. Estás muy conmovida. Gracias por los consejos. Es que justo creo que ya puedo llorar. Es un programa muy emotivo. Es un programa que nos hace recordar justo a los que ya no están. Y pues no dejo de pensar en eso. Al final, ahí arriba está mi abuela, ¿no? Que seguro se estará riendo y aplaudiendo conmigo. Y pues esto para mí ha sido un reto enorme. Saben que yo no soy cantante. Entré al reto y me subí al ruedo con mucho compromiso. Y nunca me hubiera imaginado ni siquiera que iba a tener estos jueces alguna vez en mi vida ayudándome y dándome consejos. Pero además que iba a tener esta oportunidad de cantarle a alguien que ya no está. Y es eso, ¿no? Recordar y abrazar a los que estamos. Y yo con eso yo ya gané. Saber que hoy le pude cantar a mi abuela, que hoy le pude cantar a mi abuelo, que hoy le pude cantar a mis tíos que están en el cielo. Es el mejor premio que pude haber tenido. Es que eso es. Es que eso es. Muchas veces nos fijamos mucho en la forma y no nos fijamos en el contenido. Yo lo único que te puedo decir es que estamos muy cerca. Eres la persona más valiente que conozco. Eres la persona más profesional. Más dispuesta a todo, Olga. Y por eso hoy nos estás enseñando muchísimo en la semifinal. ¿Te imaginaste llegar hasta aquí? Qué sencilla. Pues mira. Vamos a la final. Estamos a un paso de la final. Nunca me imaginé estar aquí menos al lado de grandes cantantes. Y quiero decirles que por eso mi compromiso es doble y mi respeto es doble. Porque sé que estar un poquito cerca de lo que ellos hacen, pues es algo de muchos años luz. Pero les juro que le pongo todo el corazón. ¡Bravo, Olga! ¡Bravo, Olga! ¡Bravo, Olga! ¡Bravo, Olga! ¡Bravo, Olga! Adelante, Chicken y Nat. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim bombao! ¡Olga! ¡Todos! ¡Tra, rara, rara! Y este sencillo fue lanzado a principios de los años 90 por la sensacional Mónica Naranjo, que tiene un bozarrón de que te cuento. Escucha esto, es la canción Óyeme. ¡Me oigo! ¿Y en voz de quién? ¡En voz de Jessica Bullman! ¡Venga! ¡Venga! Mirando al cielo buscando A un amigo pasado Que se marchó sin avisos Se lo llevó el destino Que cortas eran las horas Cuando él estaba a mi lado Y ahora se hacen eternas Su corazón se ha dormido Y no me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí La vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme Óyeme Recuerdo aquellos momentos Que tan felices pasamos En los que tú me decías Ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia Es muy injusta la vida Y ahora sola me quedo yo Sin rumbo y sin tus caricias No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí La vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Y Jessica La verdad yo creo que Lo hizo bastante bien Como todo lo que toca Alex O sea lo vuelves tuyo Jessica maravillosa Me encanta como te ves Lo que no transmitiste Estuviste conteniendo Toda la canción Pero ahorita La verdad es que Traigo muchas cosas en mi mente Y primero antes de pasar con los jueces Quisiera dedicar esta canción También a mi artista A mi artista de body painting Porque justamente Este es un homenaje Me hizo este corazón Y es porque Es el corazón de su madre Que partió Y aparte Hizo todo un homenaje A todos los pueblos mágicos Que fue con ella Y todo esto Claramente lo cargué En esa canción Y la sentí totalmente Y pues bueno Como ya he mencionado Muchos han partido Muchos han trascendido Y ya se ha hablado mucho De personas Pero yo también quisiera Hacer un homenaje A esos perrijos A esas mascotas Que están con nosotros Y que de repente Ya no están Y las extrañamos muchísimo Entonces pues bueno Ojalá Piper Lo haya escuchado En el cielo también Vas a ver que sí Claro que sí Confiamos en eso Mi querido Jessica Y qué bonito el tema Que tocas Y además No hay nada más bonito Que cantar con propósito Con significado Quiero escuchar al maestro Manu Muchas gracias Muchas gracias La experiencia que tenemos acá Justo cuando te fuiste A la variación Sí o no maestra Venía perfecto El niño de canto Increíble Y eso O sea es un 99 Pero tú tienes Star quality Así que perfecto Pero lo tomó Lo retomó Perfecto Y además Y además ¿Sabes qué es? Creo que es algo muy padre Que hace la música Y que es que todos podamos sentir Y que en nuestros corazones Suceda algo Y tú estás en la semifinal Date un abrazo fuerte Para ti Por todo lo que has logrado Porque sé que te ha costado mucho Y has metido tu corazón Tus emociones Y creo que la música eso hace Te permite abrir algo en ti Y que de pronto Se muevan cosas tan internas Que nos transmites a nosotros Que te suceden a ti Y a los demás Felicidades de estar en la semifinal Gracias Curby Gracias por estas Bellas palabras Esta bella crítica Pero vamos con alguien Que estaba veando Que se le cae la baba Hoyitas para la baba Señor Chicken Querida Ana Pues es que Cómo no ¿Verdad? Y con esta cuestión Con este número Que nos movió Y que nos conmovió a todos Tengo una pregunta Cuando haces esto de No pues es que yo Ahí estás sintiendo la canción Viviendo el momento Te voy a contar algo Ay hermosa Felicidades mi yeso Hiciste padre Quiero preguntarte algo amor ¿Tú crees Que haberte Autonominado Pudo haber sido un error? Pues no Yo creo que todo lo que pasa Pasa por algo Y si en ese momento Fue mi decisión No me arrepiento Creo que Estoy en gran riesgo Y creo que hoy Puede ser mi último día Pero Qué bonito tener Un último día Donde homenajeas A los tuyos Entonces Si oye me toca Pues será porque Dios así lo decidió ¿Te parece si vamos a recordar En el momento? Así lo vivimos Yo usé mi inmunidad No por miedo Sino porque es para usarse Pero el día de hoy Yo no tengo miedo No tengo miedo Así es que Me autonomino Si ellos querían que yo jugara Pues aquí estoy No les tengo miedo Bueno Esa que vieron ahí Toda ¿Quién era? Jessica Wow Oigan Fui muerta fea Ahora soy muerta no tan fea Ah Qué versátil Seguimos celebrando Y honrando A quienes se nos adelantaron Vamos a un pequeño corte Y regresamos Querida Nat Que siga votando Así es chiquen Volvemos en un Pestañeo Más melodías emotivas A este su programa Venga la alegría Fin de semana Y en La nota de oro Esta sonrisa que tengo amigos Es porque aquí En la nota de oro Venga la alegría Fin de semana Nos acompañan nuestros amigos De ceviches y aguachiles Que ¿Cuál es la especialidad Aquí de la casa? Como tal Tenemos la torre de mariscos A ver, a ver ¿Cómo va la torre de mariscos? ¿Qué, qué, 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 qué? Vámonos ¿Y qué más? Como tal Tenemos un aguachile premium El ceviche premium Que cuenta Que cuenta varias proteínas Como el callo de hacha El pulpo El pescado El atún Lo traen todos estos muchachos ¿Y dónde, muchachos? ¿Dónde los encontramos? Estamos ubicados En la avenida Transval Número 49 A cinco minutos del aeropuerto Hay para que nos vayan a visitar Todo está delicioso ¿Y redes? Estamos en ceviches Como ceviches y aguachiles En TikTok Facebook E Instagram Y estos muchachos Nos van a estar pues ayudando Con la comida hoy Para toda la banda Me voy a pasar para acá El vengador Mira que este no puede hacer otra cosa más que comer Vente Ranita Vente Te llevo conmigo Porque ¿Qué crees? Acá están mis compañeros Que estamos listos Para continuar Lo que fue de tus compañeros Lo que fue Amigo Te veo muy contento Me encantó verte Estoy muy contento Por lo que están haciendo Todos los participantes De La Nota de Oro Y por el éxito Que se ha convertido Este programa Porque es un reality Que ya trascendió La gente ya se clavó Ya se comenta Ya se metió O sea está espectacular esto Me encanta Y aparte acompañar En estos momentos Tan importantes En una época Tan especial Para los mexicanos Para el mundo Porque ya es una tradición Que pasó fronteras En esta época A lo mejor También hay gente Que está trabajando Un duelo Y es importante De alguna manera Poder transitarlo Pues bueno Una de las versiones Más populares De esta canción Que vamos a escuchar Es la de Chabela Vargas Quien la proyectó A nivel internacional ¿Dónde está mi Nat? Es que es un tema Que además fue cantado Por Ángel Aguilar En los premios Grammy No sé si recuerdan Fue justo en el 2019 Y este tema Queridos compañeros Lo tenemos que decir Al mismo tiempo Por favor Interpretado por el gran Por la maravillosa voz El grandísimo Tyron Interpreta La Llorona ¡Vámonos! 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 Vamos a la final Tyron Gracias Profe Gracias No hay nada que decirle Mira yo creo que Tyron Yo creo que ha sido O sea yo creo que cuando Más se le pica un poquito Saca lo mejor de sí Obviamente el talento vocal Es impresionante Pero yo estaba diciendo Ahorita con los maestros Que si no es la mejor Este Yo creo que vamos Es de las mejores interpretaciones Que nos has regalado De verdad Tyron Es impresionante Cada vez que tenemos aquí Y hoy lo has demostrado Así que felicidades Muchísimas gracias Muchas gracias Una canción que ha sido interpretada Por muchos personajes Por grandes cantantes Y tú hiciste de esta llorona Una llorona única Me encantó Estoy muy emocionado La verdad creo que hoy es un programa Como tal muy fuerte Y yo que no tengo a mi familia cerca A ver todo esto Para mí es un poco complicado Traté de hacerlo lo mejor que pude Seguir las indicaciones Para si fuera mi última presentación Hacerlo lo mejor que podía Y que la señora Rocío Banqués me diga eso Que la admiro con todo mi corazón Muchísimas gracias Pídele a la gente que vote por mí Por favor les pido que voten por mí Para seguir dándolo mejor Y dar ese último pasito en la final Ahí con ustedes Muchísimas gracias Y además qué difícil Lo hiciste muy bien Tyro Porque controlar la emoción Cantando, haciendo de todo en el escenario De verdad que pocas veces se logra Y gran interpretación Chiquen y Natalia Sus impresiones Pues mira ver así de conmovida A la maestra Rocío Banqués Prácticamente a las lágrimas Habla de lo que significa Este gran performance De nuestro querido Tyron Que sin duda Ha crecido como la espuma Y se ha convertido En una de las voces Más espectaculares No solamente de la nota de oro Sino creo Que escuchamos en México Una gran versión Y una gran interpretación Exactamente A continuación Gracias A la bio A la bao A la bim bombao Tyron Tyron Ra 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 Bueno a continuación Vamos a ver un musical De dos personas que queremos muchísimo Exactamente Dos personas que admiramos profundamente Ellos son Manu Y Curvy Selma Pero antes de disfrutar de este musical Querida Curvy Selma Te quiero preguntar algo Sé que este tema Que vas a interpretar Es muy importante para ti ¿Quieres decir algo Antes de empezar? Sí, claro Mira Yo creo que Algo de lo más hermoso Que a mí me dejó mi hermanito Que en paz descansé Él era un chico Con síndrome de Down Y dos hoyitos en el corazón Y Lo más bello Que me llevo de él Y que le aprendo Es que Él podía encontrar magia Mira ahí está Tan precioso Soli La magia En las cosas simples de la vida Él te miraba Sin juzgarte Él amaba La vida Y eso es lo más bello Que yo me voy a llevar ¿Sabes? Muchas veces en la vida Estamos con tantas situaciones Que dejamos de pensar De conectar De sentir De la maravilla De simplemente existir Y lo amo Con todo mi corazón Y nunca Nunca voy a A dejar de agradecerle Porque gracias a él Yo soy una persona Más buena en este mundo ¡Venga Curvy! Qué bonito Qué bonitas palabras Qué bonitas palabras Mi querida Curvy Y bueno Con este sentimiento Con esta emoción A flor de piel Vamos a dejar A estos dos Grandiosos Estamos hablando Como decías De Manu Y de Curvy Con una canción Del maestrazo Montaner También Vamos a escucharlos ¿Estás listo? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! Chicos El escenario Es todo suyo En esta pausa Para escuchar A los grandes maestros Un pañuelito Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada En la pared Cuánta dulzura Y luchándose En el tiempo Tantos otoños Contigo He sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando a dormir Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando a dormir Con una estrella Fugaste con mutila Otra noche Te pedí tras deseen Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame llorar Para todas esas personas Que perdieron el amor de su vida Qué bonito Qué hermoso Qué bello Qué preciosidad Maestro Manu Querida Curvy Se siente Un ambiente solemne Estamos aquí en el foro Tanto compañeros camarógrafos Compañeros maquillistas Se siente Se siente realmente Un ambiente Donde cada quien Está viviendo Ese encuentro personal Con alguien Aquí en Cantarly Te siento Como nunca Querida Sí Estamos conectados Estamos conmovidos Majestuosos Curvy Maestro Manu Maravillosos Y no es crítica Pero quisiera escuchar Quisiera escuchar A la maestra Rocío Pedro También Tus observaciones Tus impresiones Qué momento Digamos lo que estábamos diciendo ¿Verdad? ¿Qué estábamos diciendo Cuando los vimos? Fuera Fuera Malísimos Malísimos los dos Deben estar expulsados Los primeros Totalmente Los expulsados de hoy sábado Vámonos Exactamente No, ahora en serio La verdad que yo creo que Bueno, son maestros La verdad que nos gustó muchísimo Muchísimo Qué maravilla Muchas gracias Les quiero contar algo Que esta canción también Manu y yo Cuando nos pusimos de acuerdo Tiene una historia Este vestido Es de una amiga Que es diseñadora Se llama Bella de Castello Y la historia es muy fuerte Porque hay muchas parejas Que no logran casarse La historia es que Era una chica Que tenía Una mujer Que lamentablemente Tenía cáncer Y mandó a hacer su vestido Ella falleció No se pudo casar Que era el sueño Que tenía Es inspirado En este vestido Y su marido Fue a recoger Este vestido Entonces De alguna manera Hay mucha gente Que perdió el amor De su vida Que no logró Que no logró ir al altar Entonces también es para Para esos seres de luz Aunque yo de verdad Voy a decir algo Y de verdad Para toda la gente Que ha perdido su ser querido Yo siento que nunca se van Si seguimos hablando de ellos Si los seguimos recordando Viven en nuestro cuerpo En nuestro ser Y siempre cualquier anécdota Cualquier comentario Ahorita que contaste Todo el vestido Pues esas personas No se van O sea Simplemente Se van a otro plano Igual puede ser Pero viven en nosotros Y todavía siguen Entonces Mientras sigamos recordando Siguen viviendo Ay que bonito Vamos con ustedes chicos Qué motivo Dios mío Hoy Sí está Qué bonitas palabras Y ahora Es momento de ver Cómo se prepararon Nuestros amigos Los destrampados Alan Mora Y Bartolito Sin lugar a dudas También han tenido Musicales Extraordinarios Vamos a verlos Yo creo que Tyron es muy Eufórico Tiene que relajarse Mucho más O sea Hay que Respetar a los jueces Sobre todo Y no hacer berrinches Con nada O sea Pues les metimos presión Yo creo Porque solita La Yes dijo No yo me aviento Yo no tengo miedo Yo me aviento Y Ty Ese hombre Pues Tyron Le gana Le gana La adrenalina El carácter Mi abuelo Nano Mi papá Nano Fue mi maestro Mi mentor Mi Todo Aparte de ser mi abuelo Que a mi era como mi papá Le va a encantar Este tema Que lo interprete En esta ocasión Y va con todo mi amor Para él Que tu sonrisa Que tu sonrisa De mi Se olvidó Está muy dura la competencia Todos dicen Que nosotros Hacemos lo imposible Hasta manipular Para que lleguemos A la final Pues estamos preparados Directos a la final Nada más y nada menos Que esos 100 mil pesos Que van a regalar No hay premio Ah no No hay premio No hay premio Que atractivo está esto Porque una canción De Triciclo Circus Band De 2017 Estamos hablando De un ensamble musical Con una fusión de ritmos Donde aparece tango Polka Vals Tiene una particularidad Querida ¿Cuál? No bueno mira Si quieres diles ¿Cuál es la canción? Es la canción Adiós Adiós Y la interpretan Ellos Los únicos Los weweerisquis ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que no vienen solos Y esa Es la sorpresa Vamos a verlo Venga destrapados El Triciclo Circus Band Triciclo Circus Band Con los destrapados A bailar Échale Pedro Adiós 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 Que no ves Que ya la historia Comienza a acabarse Adiós Adiós Que no ves Que tu sonrisa De mí Se olvidó Adiós Adiós Morraré Nuestras miradas Cruzando la calle Adiós Adiós Yo lo sé Que ni siquiera Te acuerdes De mí Adiós Adiós Ten buena suerte Tan solo Abrázame fuerte Quizá esta noche Será el único Adiós Oh 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 Quiero ver la luna Contigo Oh Oh Quédate Unas horas Conmigo Oh 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 Quiero ver la luna Contigo Oh 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 Que no ves Que ya el sol Se ha escondido Triciclo Triciclo Y llega el triciclo Destrampado Adenga la alegría Adiós 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 Miénteme Que yo no soy Alguien desconocido Adiós Adiós Esta vez Tan solo Quiero tocarte La piel Adiós Adiós Ten buena suerte Tan solo Abrázame fuerte Quizá esta noche Será el único Adiós Oh 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 Quiero ver la luna Contigo Oh 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 Quédate Unas horas Conmigo Oh 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 Quiero ver la luna Contigo Oh 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 Que no ves Que ya el sol Se ha escondido Triciclo Circunvan Y los destrampados Señores Wow 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 Pero que buen team Acompañados De De Triciclo Circunvan Ellos siempre tan creativos Y de Caeli Que buen equipo Hace La enigua La energía Los vestuarios Están espectaculares Impresionantes Impresionantes ¿Qué opinan nuestros jueces De lujo? Bueno Creo que todos somos fans De Caeli Sí Cuidado Cuidado Estrampados Que les van a quitar La chamba Impresionante Me encantó Pero creo que es un claro Ejemplo de la buena energía Que siempre ponen en el escenario Total Siempre mis queridos Estrampados Y ahora bueno Con nuestros invitadasos De lujo Triciclo Circunvan Los chicos Han tocado en el Cumbre Tajín Han tocado en el Cervantino Mi favorita Regina Orozco Que también han cantado con ella Felicidades Sabes que tienen ustedes Destrampados De verdad me encanta Siempre llegan a algo extra Y algo también muy importante Que siento en la muerte Es esta parte Que los mexicanos También honramos con alegría Honramos con esca Este es un escapadrismo Con diversión Y con menear el esqueleto Porque así es como Nos quieren ver nuestros muertos Pero te digo algo más También lo que pasa siempre Encima del escenario Es un producto Y es resultado De lo que hay fuera Es que ellos también Así son fuera Así es Entonces cuando vienen Cuando proponen cosas Cuando solamente Con entrar al foro Y hacer los ensayos Ya llenan esa energía Entonces yo creo que también Se ve y se palpa En el escenario Muchas gracias Destrampados Siempre ocupándose De la gente necesitada Siempre preocupados Siempre haciendo Una labor social Los quiero Los adoro Los admiro Y bueno Ha sido un honor Para mí poder conocerlos Y compartir con ustedes Así es Gracias maestra Gracias de verdad Precisamente de labor social Los destrampados Se fueron a apoyar A nuestros hermanos De Acapulco Gracias chicos Gracias Tienen un corazón sote Muy generosos Sigamos ayudando ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos Increíble La verdad fue increíble Estar ahí Mira Esa es una casa En la cual Parece un patio Pero se voló Absolutamente todo Eso era la cocina Y la gente no tiene nada O sea la verdad Es de que en este momento Si tienes la oportunidad De ir ¿Ahí estaba qué Kylie? Estaba el techo Estaba el baño Pero todo se destruyó Con el huracán ¿Y fuiste tú también a ayudar? No pero solo estaba Viendo el video Pero Pero También mandaste tu cooperación Caeli Y de corazón Para ayudar a la gente De Acapulco Gracias destrampados Por su creatividad Por su corazón Lleno de generosidad Ahí está la gente Seguramente quedó Súper emocionada De verlos Y conmovida Y qué bueno Contar con tantas manos Necesitamos más manos En Acapulco Para que se reconstruya rápido Que la nariz roja Nos abra las puertas Y de verdad Gracias a nuestros hermanos De Triciclo Circus Van Porque Les quiero decir algo rápido Rápido Uno de los sueños Más grandes Que tienen los destrampados Es hacer una banda de ska Para familias Para niños Y estos hombres Están aquí Están haciendo Nuestro sueño realidad Neta Muchas gracias hermanos Neta Qué maravilla Qué maravilla Gracias Esto apenas comienza Vamos con ustedes Chiquenat La nota de oro Cumple los sueños De muchos Qué espectáculo La verdad es que Qué bonito Y vamos a hacer Una pequeña pausa Amigos No se despeguen De su televisión Porque esto se sigue poniendo Buenísimo Algo importante ¿Qué? El trofeo De la nota de oro Ya lo viste Ya lo viste Jessica Bulma Ahí está Ahí está Espectacular Enchapado Enchapado En oro De 24 kilates ¿Sabes qué es lo único Que le falta? La flaca Que va a tener El nombre Del gran ganador Es el trofeo De oro Venga la alegría Sí, de semana No se muevas Quírate aquí Gracias por seguir Con nosotros Estamos muy emocionados Por seguir compartiendo Este sábado Con ustedes Esme Me encanta Estás Estás Muy tocada Y real Estamos muy contentos Vienen más participantes Esta pasarela De talento Con canciones Que nos llegan Al corazón Imposible No sentir Esa emoción Pero veamos Qué presea Es la que ganarán El que se corone En la nota de oro Por ahí la vimos Antes de irnos Hace poquito lo que acabamos de ver Este maravilloso trofeo Exactamente Que sin lugar a dudas Han estado Trabajando muchísimo Y no solamente Es la voz Sino el temple Y la verdad La humildad Con la que se han enfrentado Cada uno de los participantes Pero chiquen El hombre que babea Por Jessica Bulma ¿Qué nos tiene? Su directo Ah no Yo pensé que iba a decir El hombre que babea Por el trofeo Ya me lo quería llevar También En mi casa ¿Verdad? También También Sigan votando Porque esto todavía No se cierra Y una obra Que ha trascendido generaciones Es un emblema De la música ranchera ¿De qué estoy hablando Nat? Que sé que lo sabes ¿Cómo no? Claro que sí Canción que habla Acerca de lo fugaz Que es la vida Se trata de un puño De tierra ¿De quién? Del gran Del único Antonio Aguilar Y quien le interpretará Este día Es él También el único Bartolito Que por fin pudo cantar Vamos Bartolito Vamos Ay mi Sinaloa Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren Que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay Sinaloa Y te va mi abuela Flar Bravo, bravo, bravo Bartolito Género que te pongan Género que sorprende Es una leyenda en vida Bartolito ¿Qué te pasa? Guau, bravo Es que mira Nada más le hablas Le hablas de Sinaloa Y se le acelera el corazón Este rolón Este rolón Que cantaba Don Antonio Aguilar Que en paz descanse Su dinastía Que también la está siguiendo Su hijo Pepe Y Leonardo Aguilar Bueno La hiciste maravillosa La hiciste tuya Felicidades Y Bartolito Ya está en la final Ya estoy en la final Muy bien La cantaba Mi bisabuela Que la amo Le estoy con todo mi corazón Un viaje en el tiempo Maestro Maestra Rocío Banquez La escuchamos No bueno Bartolito Me sorprendiste Increíble Porque me dicen Es que él hace personajes Le dije Sí yo lo vi Cuando por primera vez Se hizo Este El programa Que tuve el gusto Y el honor de estar aquí Pero bueno Como has crecido Lo hiciste tuya Este No tengo Más que felicidades Ay muchas gracias maestra Tu voz súper bien colocada Tus notas No manches Perdón El no manches No lo debo decir Pero me salió del alma Pero dilo El no manches Díganlo que quieras Arriba Gracias Porque soy de Sinaloa Arriba del norte Soy de Mazatlán Hola Bartolito Y yo sentí Ya vi Ya vi Ya vi Que acá tiene aparte Otro coach Además Alancito Que le estaba diciendo Que cubrieran las notas Y de verdad Yo esperaba a la pepona En esta canción Y no Mi mamá no salió Estuvo redondo Ahí Es que es lo que más me gusta Que te fuiste ganando A los jueces Poco a poco Lo has hecho con tu talento Y lo has hecho Con esa sensibilidad Yo quiero cantar Ahora quiero ganar Ahora quieres ganar Gracias a los jueces Maestro Mano Rocio Vanquels Pedro Y Curvy Pero del otro lado Están Natalia Y Chicken Algo tienen que decirnos ¿Quién viene? Sigue babiando Chiqui A ver A ver A ver Yo tengo que decir una cosa ¿Qué? A mí Bartolo ¿Sabes por qué no me sorprende? ¿Por qué? Porque yo desde el primer día Que dijo Quiero cantar Sabía que iba a cantar así Es espectacular Lo que hace Bartolo Es grandísimo Bartolito Qué bárbaro Bravo Bartolo Te queremos Oigan Sigan abiertas las votaciones Para seguir apoyando A tu preferido Hazlo en este momento A través de la aplicación De Azteca en Vivo Nos falta ¿Quién? Nos falta el ídolo A la Nora Que seguramente Va a poner a todas las moritas Ahí con la televisión Que nos cantará esta vez Quiero saber Siempre nos sorprende Se va a poner muy bueno Ahora ¿Será que la rebelión Logrará Sacar A quien ellos Querían eliminar? ¿A quién te refieres? Bueno Ustedes saben Ustedes vieron la urna Ustedes vieron las autonominaciones ¿Será que lo lograrán? Yo creo que no Público Decidiré otra cosa No, yo creo que el público La va a salvar Regresamos a Venga la alegría Fin de semana La nota de oro Venga Seguimos completamente en vivo 12-28 del día La nota de oro Venga la alegría Fin de semana Y falta un participante Por ver que seguramente Nos hará llorar Es mi querido Alan Mora Pero ¿Qué viene antes? Así es Primero que nada Mandarle un abrazo A toda la gente Que esté disfrutando este sábado Con nosotros Y la rebelión Sigue en pie Aquí tenemos A los destrampados Alan Vamos a recordar Ese momento En que se levantó El movimiento De la rebelión Vamos a Dios mío Los ánimos se calentaron Calentaron y fuertes Mucho Chéquenlo Se van a mover Que tienen que estar Todos nominados Todos Hablamos justo el momento En el que ellos Ellos no estaban de acuerdo Con que todos estuvieran nominados La rebelión Fueron Directamente A un semáforo Donde Impidieron el paso De los En ese momento Taísia Y Jessica Estaban nominadas Y reclamaban Que todos Coludos O todos Rabones Alex Exactamente Ellos lo único que Pedían Era que todos estuvieran nominados Para igualdad De circunstancias Igual están ahorita Igual de condiciones Ya cada uno Tendrá que demostrar En el escenario Su talento Con cada canción Que les toque Porque luego aumenta El factor Riesgo El factor este De nerviosismo Que cambia Toda la situación ¿Verdad Chéquen? ¿Verdad Nat? El hombre que va a ver A Chéquen No Y además los ánimos Se calentaron en el podcast Porque fueron todos al podcast ¿Qué pasó Sibi? No pues ya saben Se dijeron de todo Un poquito Hubo como Como dicen por ahí Dimes y viretes Pero bien Bien Muy bien Oigan Seguimos Porque aquí A lo que venimos Es a cantar Y este bolerazo Es del año 1957 Una de las canciones Más famosas Del gran Julio Jaramillo Tema Que además Rompió Récords de venta Y se convirtió En un éxito De la época Él Quien lo cantará Es él El de las moritas El mismo Alan Mora Interpretando Nuestro juramento Él está muy conmovido Por lo que representa Esta canción Por Nano Así que Vamos Alan Tú puedes Y lo vas a hacer Increíble Venga Alan No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto El llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro Yo sufro Lo indecible Si tú entristeces No quiero Que la duda Te haga llorar Hemos jurado Hemos jurado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero Primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo Se enteré Que fui Tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré La historia De nuestro amor Con todo El alma Llena De sentimiento La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Dios de mi vida Dios de mi vida Ídolo No cantaste Con la voz El día de hoy Cantaste con el alma Sentimos como estabas Cantándole a tu abuelito Para quien dedicaste Esta canción Con tinta Con tinta sangre Del corazón Mi querido Alan Maravilloso Quiero escuchar A nuestra maravillosa Rocío Vanquels Adelante Mi vida Me conmueve Es hasta Es que es un programa Muy difícil Porque es una fecha Muy difícil Aunque lo tomamos Los mexicanos Con mucha filosofía Con alegría Con recordar A los nuestros Pero también duele En el alma Entonces yo te entiendo Muchísimo Me encanta tu voz Me encanta Como cantas Pero yo le decía Al maestro Manu El vibrato Es maravilloso Es hermoso Viste Hermosamente Las canciones Pero si abusas Este Hasta Llega un momento Que dices No Sobre todo En tus En tus O sea Cuando Los medios Y tus bajos Porque cuando Cantas con dolor Este Uno no se No controla Muchas cosas No controla Ese vibrato El 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 vibrato Exagerado Hasta Te puede Te puede molestar Un poco Por ejemplo Corazón Además es un vibrato Muy marcado Si lo suavizas Si nada más En tus En tus notas Sostenidas Y En tus notas altas Lo haces Controlado Es una maravilla Porque las vistes Increíblemente bien Cuando uno canta Con dolor Y eso lo tenemos Que aprender Es muy difícil Controlar los sentimientos En un escenario Pero no puedes permitir Que el sentimiento Este Y el nervio Se apoderen de ti Cuando se apoderan No salen las cosas Como uno Uno sabe Que los puede hacer Entonces Te lo digo Con todo mi amor Y mi respeto Maestra Está demasiado tremenda O sea El consejo Que estamos teniendo Hoy De la maestra Banquez De verdad chicos Capitalizar esto Es maravilloso Porque Alan Es un Extraordinario Tradicional Profesional Disculpame Pero resulta Que lo que dice La maestra Si nos pasamos Si nos pasamos En esos momentos Si no gestionamos La tristeza El dolor El llanto Ay Que difícil Maestra Si es muy difícil Pero eso nos tiene Que sacar adelante Totalmente Y agarrar la emoción Alan Mi vida Yo te abrazo Te abrazo Con todo mi corazón Porque sé que esta canción En particular El área de meterle la imagen Ese video tan poderoso Lo que significa para ti Eres un super artista Y lo sientes en el alma Y siempre compartes Siempre compartes tu amor Y este es un gran homenaje Para Nano Una persona que Pues que sé que te pesa amigo Sé que te duele Sé que te cala Y este homenaje Estoy segura Que en el cielo Se está disfrutando Tanto como en la tierra Felicidades mi Alan Te quiero Y que bonita manera De transmitirnos tanto Y de conectar Porque al final Somos energía Alan Seguramente tu Nano Está brincando De alegría De escucharte Porque tu voz Es única ¿Tienes unas palabras Para tu Nano? Lo amo Lo amo infinitamente Siempre está conmigo Siempre se manifiesta Lo tengo muy presente Siempre todo lo que Platico con él Es mi maestro Mi abuelo Mi padre Mi mentor La verdad Lo amo con todo mi corazón Y estoy muy orgulloso De ser su nieto también Querido ídolo Gracias por tus palabras Continuamos con más Pero estamos en el momento Más importante de este día En la semifinal De la nota de oro Querido chique Nat A votar Ay Dios de mi vida Muchos sentimientos encontrados Pero que creen Un recordatorio Es último momento De votar Exacto Tú tienes el poder De salvar A tu favorito Para que continúe aquí En la nota de oro Exactamente Exactamente Todavía están las votaciones Abiertas Y déjenme decirles Que en esta vida Hay reyes O reinas Sin corona Y este es el caso De nuestra queridísima Abya D Vamos a ver Sus mejores momentos Durante esta competencia Recordemos que Abya Pues salió Expulsada La semana pasada Hace tres días Es que mira Lo que tiene Hay cantantes Que son muy versátiles Ay Esa presentación Me encantó Ahí está cantando Un mundo ideal Pero después Mira Echando baile Echando pregón Acuérdate que los jueces A ella jamás la nominaron No jamás El tema fue Que Pues ya sabes Aquí ha habido Varias estrategias Bien usadas Y desafortunadamente En la semana En la que todos Se fueron nominados Le tocó Salir a Le tocó Tristemente Mi querido Chiquen Esta fue la presentación De hace ocho días Correcto Vestida de Merlina Ah Que espectacular Que espectacular Lo que hace Nuestra querida Abya Y ella decía Que tenía muchas ganas De presentarse En esta fecha Sobre todo Porque representa Algo muy importante Y muy especial Para ella Un lanzamiento Del año 2008 Por el grupo Tercer Cielo Hay un tema Querido Chiquen Que definitivamente Conmueve A cualquier corazón Y ese tema es Yo te extrañaré Dedicado a su abuelita En la voz De la gran La inmensa Abya de Yo te extrañaré Tengo por seguro Fueron tantos Ojalá pudiera Soldado Soldado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Quiero agradecerles Quiero agradecerles De verdad La oportunidad De cantarle esto Y va por mi abuela Por mis abuelos También me quedé Sin abuelos Bueno ahí están Pero ya no los puedo abrazar Va por toda la gente Que ha perdido A esos seres Que simplemente sabes Que no hubiera sido Posible sin ellos Mi abuela siempre ha estado Con Lía La cuidó Muchos años A mí Viví con ella Todo este año Fue súper fuerte Para nosotras Y Dios me la prestó En diciembre Sentíamos que se nos iba Y me la prestó Ocho meses más Y eso valió oro Para mí Te la dedico Con el corazón Abuela Así que bajaste Traté de no llorar No pude Pero va con todo el corazón Y toda la gente Que conecte con esta canción Muchos seres queridos Todos Yo conecto contigo Mi abuelo se me fue Hace un año también Y lo que más duele Pues sí Es la ausencia física El que uno recurre A escuchar No sé Un voice Un mensaje Pero sabemos Que está En nuestros corazones En nuestra mente Por siempre Como la película Así que hay que recordarlos Con muchísimo amor Y acordarnos De esos momentos Maravillosos Llenos de aprendizaje Ya de Pequeña Muchas gracias Por la oportunidad Ayer cumplió Tres meses Mi agua Apenas Está súper reciente Entonces pues todavía No lo podemos controlar Reidear a cantarla juntas Pero pues no pudimos No se puede ¿Qué le quieres decir Que con esta emoción Esto que Abiyadé Logró tomar la emoción Transformarla Y elevarla La corona acaba de demostrar Que la tiene No necesita una corona Ni estar en una final Para demostrar La clase de cantante Y artista Que es Mi respeto Y de ser humano Y de ser humano Que hermosa manera De hacernos viajar Con esta canción Pedro ¿Tienes algo que agregar? No pues Es que La verdad que Emociona muchísimo Estamos los cuatro aquí Conmovidos Creo que ha estado La gente también en casa También es algo Pues que se pudo ver Y creo que cuando Alguien canta con sentimiento Y que lo vive Pues lo transmite Y ese es justo Creo que el objetivo último De este tipo de arte ¿No? El mover emociones De las personas que escuchamos Gracias Pedro Y es una gran suerte Gracias Pedro Gracias por tu impresión Chiquen Nat Vamos con ustedes Ay Pedro Amigo Ay que barbaridad ¿Sabes que es lo que más Me preocupa? Ay que programa por Dios ¿Qué te preocupa? Que aún faltan los momentos Más tensos De esta competencia Si es cierto Y yo que soy bien tensa Me puse más tensa Ya se cerraron Las votaciones Tú no te muevas Desde la comodidad De tu casa Porque volvemos En un minuto A esto que se llama La nota de oro De Venga la alegría Fin de semana Seguimos en Venga la alegría Fin de semana Esto es la nota de oro Y queremos hacer un recordatorio importante No va a haber nominados Este día ¿Y por qué? Porque todas las votaciones Que hagas a través de la aplicación De TV Azteca en Vivo Serán para elegir A tu finalista Favorito Recuerden que la próxima semana Es la gran final De la nota de oro Entonces ya no tiene caso Nominar Exacto Si todos los que se salven hoy Son finalistas Vamos a ver ¿Qué está pasando Al otro lado del estudio? Ya llegó el momento Chicken ¿Estás listo? Qué nervios Pues no Pero ¿qué te digo? Hay que estarlo Chicos Como lo hemos dicho Desde el día uno Compañeros Como lo hemos dicho Desde el día uno Todas las personas Que están aquí No hay ganadores Perdedores Hay simplemente Personas valientes Que se han atrevido A mostrar su vulnerabilidad Su pasión Y esas ganas Los primeros cinco Participantes salvados Son Ay Dios mío Valientes Y valiosos Vamos a escuchar En este momento Quien es El primer salvado De la tarde Con un 31.51% Es muchísimo El que pasa a la final El primero que pasa a la final Secuela Es Tómense de las manos chicos Por favor ¿Eres tú? ¡Tayron! Felicidades Estás en la final ¡Tayron! ¡Bien mi Tayron! ¡Bien! Muchísimas gracias De verdad que he trabajado Muchísimo Por esto Muchísimas gracias A toda la gente Que me ha apoyado Demasiado En la calle En todos lados Gracias ¡Bien Tayron! Muy bien Tayron Fuiste a Coyoacán Estuviste en las calles Pidiendo apoyo Y esto Te trajo aquí Tu talento Y estas ganas Por ganar Querido amigo Vamos Esme Así es Alex Bien ganado Ese lugar Ahora vamos a conocer A la segunda Persona Que se salva Tenemos aquí a Olga Tenemos a Jess Y tenemos a Taísia De ellas La que se salva Con un 24.75% Es Taísia Taísia ¡Bien Bernada! Voces que nos han Conmovido Voces que han Trascendido Y ahora queremos Invitar A nuestras queridísimas Jessica Bulman Olga Mariana Espérame Alex Espérame Dos Maravillosas exponentes Nosotros hicimos Una rebelión Y la neta Es de que Jessica canta increíble Olga trae Garra Para poder Seguir Ganas Y coraje Queremos decirles Que no queremos Que nadie salga Nadie salga Y es por eso Que este día Nosotros Somos los que nos vamos ¿Eso se puede? A ver A ver A ver Si se puede Si se puede Aquí han cambiado Las reglas Aquí han cambiado Las reglas Necesitamos Necesitamos saber Que opina Pedro Prieto ¿Cómo ves esta situación? A ver Yo creo que si Todos han podido Hacer una autonominación Es solamente saber Si están seguros Ellos de su decisión ¿Están seguros? Hay dos razones Creo que se puede valer Dos razones La primera El día de hoy Se ha cumplido Uno de los más grandes sueños Que tienen los destrampados Y nos acaba de decir Triciclo Circus Band Que nos van a ayudar A hacer el disco Para que el siguiente año Nos presentemos En el Skatex Que es el gran sueño Que tienen los destrampados Poncho Si me está escuchando Bravo, bravo Y la segunda es Que el lunes Regresamos a Acapulco Entonces Esta final Se la merecen ustedes Pero Taisia Porque yo era hermosa No estás de acuerdo Tú, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo Llama a Kaeli Yo estoy de acuerdo Con lo que dicen Los destrampados Todos estamos ganando Es un acto también Olga, te mereces ese lugar Mira, yo la verdad Creo que Si esto es algo Que votó el público El público quiere ver A los destrampados Y ellos se merecen Estar aquí El próximo sábado Con su participación Al final Si votaron más por mí O votaron más por Yes En caso de que sea por mí De verdad A mí me encantaría Que ustedes regresaran Al escenario Porque sé que es lo que El público quiere ver Y ellos son los que más ganan Jessica, ¿tú qué opinas Al respecto? Yo primero que nada Les quiero agradecer O sea, por las palabras Tan bonitas Y segundo Creo lo mismo que Olga Ustedes de verdad Se han ganado al público Y no solo al público También a mí Entonces vamos A un minuto Tómense de las manos Por favor La decisión Está tomada Ok Quien debe de abandonar La nota de oro Vamos a mencionar brevemente Cuál fue el porcentaje El porcentaje No importa Porque al final Creo que vamos a aceptar Que por decisión propia Se nos está informando Este día Los destrampados Abandonan la competencia De la nota de oro Lo cual quiere decir Que le damos el lugar A Jessica y a Olga Ya tenemos finalistas Tenemos a los finalistas Aquí se gana Aquí se gana No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lista muchachos La final está lista Así que Tanto Jessica Bullman Como Olga Mariana Como Bartolito Como Taysia Como Tyron Como Alan Mora Se van a la gran Final de la nota Nosotros nos vamos a Acapulco Nos vamos a Acapulco Gracias señora Maestra Rocío Martín Gracias a todos Gracias para ver Gracias 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 Curvy Que viva la vida Que viva el amor Y que viva los cantantes Y vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!